La Catedral de Iquitos La Catedral de Iquitos La Catedral de Iquitos El Girón Próspero, antes Girón Lima Muy conocido por los comercios y ventas de telas Antiguamente Y siguiendo por el Girón Próspero hasta la Plaza de Armas Uno se encuentra con la Casa de Fierro de Eiffel La Catedral de Iquitos Y junto al hotel La Municipalidad de Mainaz La Catedral de Iquitos La Catedral de Iquitos